Padre, Tú mereces todo nuestro reconocimiento, toda nuestra admiración, Tú la mereces, Señor. Padre, en este lugar Tú eres nuestro Rey, Tú eres nuestro Señor. Tú eres el Dios poderoso al que servimos, Padre Santo. En este lugar creemos en Ti, Señor. Creemos en Ti, Señor. Por eso te cantamos, Señor. Por eso te bendecimos, Señor. Digno eres, Señor. En tu trono estás, coronado por poder, reinas en majestad. Cristo, Hijo de Dios, exaltado rey. Moriste la cruz en mi lugar. Digno eres, Señor. Digno eres, Señor. Gracias por la cruz, por el precio Tú pagas. Mi pecado y dolor, tu amor y Dios, dando gracia a Él. Gracias, gracias por la cruz, por la cruz, por la cruz, por la cruz. Y gracias, gracias por la cruz, por la cruz, por la cruz, por la cruz. Si no eres de Dios, eres tu Dios que está, coronado con él. Coronado con él, eres tu Dios que está, coronado con él. Si no eres de Dios, eres tu Dios que está, coronado con él. Coronado con él, eres tu Dios que está, coronado con él. Si no eres de Dios, eres tu Dios que está, coronado con él. Si no eres de Dios, eres tu Dios que está, coronado con él. Coronado con él, eres tu Dios que está, coronado con él. Coronado con él, eres tu Dios que está, coronado con él. Coronado con él, eres tu Dios que está, coronado con él. Coronado con él, eres tu Dios que está, coronado con él. Coronado con él, eres tu Dios que está, coronado con él. Coronado con él, eres tu Dios que está, coronado con él. Coronado con él, eres tu Dios que está, coronado con él. Coronado con él, eres tu Dios que está, coronado con él. Coronado con él, eres tu Dios que está, coronado con él. Coronado con él, eres tu Dios que está, coronado con él.